Para mí es un orgullo poder estar presente aquí en los 75 años, un orgullo y una felicidad todavía estar en este mundo, por una parte, y estar bien. Estoy bien porque realmente estoy totalmente en condiciones de andar, de venir a los festejos y todo esto. Estoy viviendo en Carlos Paz y de Carlos Paz me viene exclusivamente para este evento. ¿Y cómo se enteró? ¿La gente de la escuela lo llamó y le avisó? Resulta que tengo una sobrinita que era directora del jardín de aquí. Así que estamos bien comunicados. Así que no lo dudó cuando dijo que estaba obviamente esta cena del reencuentro, ¿se vino para acá? No, no tome ninguna duda. Habitualmente vengo a San Carlos y generalmente en enero y febrero estoy bastante tiempo aquí. Un poco una contradicción. Vivo en Carlos Paz y en enero y febrero vengo. Lo que pasa es que aquello es muy tumultuoso, estamos un poco incómodos. Así que generalmente vengo habitualmente acá porque tengo la suerte de tener a mi hermana, con quien estoy en estos días. Imagino que recorrer la escuela, ver cómo ha cambiado, cómo se encuentra hoy en día. Sí, desde que dejé el sexto grado realmente he venido muy pocas veces. Desde que me fui a Córdoba hace 40 o 50 años, no sé si entré alguna vez a este lugar. Así que es muy, muy importante esto, ¿no? Muchísimas gracias, que lo disfruten. Gracias querida, muy gentil.